Y como les decía, nos acompaña Hidoya Mendía, candidata socialista a las elecciones de este domingo en el País Vasco, en Euskadi. Hidoya Mendía y Bunón, buenos días. Buen. ¿Qué tal? ¿Usted cree que se va a poder votar con normalidad este próximo domingo en Ordicia? Los socialistas lo que le pedimos al Endacari en su momento con la nueva convocatoria electoral era que garantizara la posibilidad del voto a todos los ciudadanos y eso pasaba por garantizar la salud de todos, ¿no? Por lo tanto, se están haciendo las PCRs, todas las pruebas pertinentes desde el Departamento de Salud y el gobierno vasco entiendo que seguirá los criterios científicos y sanitarios que le manden las autoridades en orden a poder celebrar o no las elecciones en Ordicia y en todo caso también será la Junta Electoral quien tenga la última palabra. ¿Usted cree que la seguridad está garantizada en Ordicia y en el resto de Euskadi este domingo? Estamos en desconfinamiento, estamos en la nueva normalidad, lo que tenemos que tener es responsabilidad individual, todos los ciudadanos, llevar la mascarilla, mantener la distancia y las medidas de higiene pertinentes. No podemos descargar en los gobiernos toda la responsabilidad sobre esta cuestión. Por lo tanto, yo entiendo que mientras podamos seguir en esta normalidad, si podemos ir con naturalidad a la playa, a la montaña, pasear por las calles, entrar en los comercios, ir a los bares, podremos ir a votar porque desde el Departamento de Seguridad, desde el gobierno vasco, se están poniendo todos los medios para que se pueda votar con absolutas garantías, tanto por parte de los miembros de la mesa como de todos los ciudadanos que se quieran desplazar hasta los colegios electorales para votar. ¿Usted habría apostado o apuesta por hacer obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier circunstancia en el espacio público? Yo me va a permitir que me remita a los criterios que marcan las autoridades sanitarias y científicas. Yo, como persona, lo que intento llevar es la mascarilla el mayor tiempo posible, ¿no? Y es verdad que en ocasiones resulta complicado, los días de calor, de mucha humedad, cuando caminas a buen ritmo, pero creo que es la responsabilidad que tenemos cada uno, ¿no? De cuidar a los demás y cuidando a los demás nos cuidamos también a nosotros mismos. Decía ayer Elena Cari aquí, en el Hoy por Hoy, que ha detectado un cierto relajamiento en las medidas de autoprotección en la sociedad. ¿Comparte usted esa impresión? Bueno, hace poco vimos, si es verdad, esta semana hemos conocido una encuesta en la que, bueno, vemos que solo un 5% de media de la población vasca ha pasado la enfermedad y, por lo tanto, hay un 95% en riesgo. Y también decía la misma encuesta que de las tres provincias vascas, dos, Vizcaya y Guipuzcoa, pues somos bastante relajados en el uso de la mascarilla. Por lo tanto, creo que sí, tenemos que tener más cuidado, extremar las precauciones y no olvidar que esto no ha pasado. Es decir, que el virus siga entre nosotros. Una campaña electoral en plena epidemia. La epidemia sigue siendo una realidad, como usted bien decía. ¿Le hace temer a usted o a su partido una mayor abstención de la que inicialmente puede estar prevista? Es la incógnita que sobrevuela en estas elecciones. Es verdad que en Euskadi nunca habíamos hecho una campaña electoral, unas elecciones en verano, que es una etapa muy especial para los vascos. Solemos marcharnos la mayoría de vacaciones a los pueblos, a la costa. Por lo tanto, es verdad que sobrevuela esa incógnita. También es cierto que se ha demostrado que hay mucha gente que tiene interés en votar y que ya lo ha hecho a través del voto por correo, lo cual indica que en Euskadi hay un porcentaje importante de la población preocupada por el día 12 y por manifestar el sentido de su voto. Entiendo que lo que tenemos que hacer los partidos en los días que nos quedan hasta el domingo es hacer un llamamiento al voto. Y yo aprovecho la ventana de oportunidad que me dais aquí en la cadena SER para trasladar a la ciudadanía vasca la importancia que tiene votar el próximo 12 de julio porque de nada sirve arrepentirse el día 13. Es decir, Euskadi se juega mucho después del día 12. Tenemos que tomar decisiones muy importantes y dependerá el futuro de Euskadi también de las mayorías que tengamos en el Parlamento, los partidos que tenemos unas ideas de izquierdas, de salida justa de esta crisis. Por lo tanto, es muy importante ir a votar. Yo, lógicamente, pido el voto para el Partido Socialista, pero es importante participar. Entiendo, por tanto, que usted teme que si hay más abstención, esa abstención venga de la izquierda. Bueno, no necesariamente. Yo creo que nos puede afectar a todos de una manera similar, por segmentos de población, por edades. En fin, no, es una incógnita. Yo sí creo que, evidentemente, será difícil mantener una participación como la de hace cuatro años. Eso sí es verdad. Y eso que también aquellas elecciones fueron en el mes de septiembre, que era también cercano al verano, ¿no? Pero era ya la vuelta del verano. Decía ayer aquí el Endacari algo que, por otra parte, quiero decir, ha venido sosteniendo en público de manera insistente. También su partido, que está satisfecho con la experiencia de esta legislatura. Entiendo que el Partido Socialista también lo debe estar. ¿Tiene claro que van a repetir fórmula de gobierno? No, yo no tengo claro nada, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la ciudadanía, ¿no? Yo lo que espero es que la ciudadanía respalde el proyecto que yo represento, el proyecto del Partido Socialista, que es un proyecto que busca la moderación y centrar a las instituciones en la agenda ciudadana. Porque en Euskadi es conocido que nadie nunca ha tenido mayoría absoluta para gobernar en solitario. Son necesarios los acuerdos. Y en Euskadi, además, viniendo de la historia que venimos, de una política de trincheras, de enfrentamientos, durante muchos años el valor del acuerdo tiene mucho más valor que una simple suma numérica de escaños para sacar adelante leyes. Aquí cobra un sentido político mucho mayor, ¿no? Y por lo tanto creo que la labor que hemos desempeñado en estos cuatro años, haciendo un esfuerzo de dejar de lado las diferencias que teníamos para poner encima de la mesa políticas públicas compartidas para llevarlas a efecto, creo que ha sido muy positivo para el país. Hemos traído sosiego, estabilidad a Euskadi, al conjunto de las instituciones, y eso ha permitido, hasta que llegó la pandemia del COVID, un crecimiento económico, unos niveles de empleo mucho más altos que la media del resto de España. Por lo tanto, estábamos ya en muy buena situación. Lamentablemente ahora nos ha devuelto la pandemia al casillero de salida en cuanto a la situación del desempleo y ese tiene que ser nuevamente nuestra principal actividad en la próxima legislatura, ¿no? Cómo reactivamos la economía, cómo generamos nuevas oportunidades de empleo para volver a los vascos a darles oportunidades de vida, ¿no? Es lo que le iba a preguntar, la pandemia ha reorganizado todas las prioridades, todas las agendas, no sólo en el País Vasco, no sólo en España, en prácticamente todo el mundo. El Partido Socialista de Euskadi aspira a estar en el próximo gobierno vasco. La prioridad será fundamentalmente económica, entiendo. Nosotros lo que venimos diciendo es que la única garantía de que estén las políticas de izquierda en el gobierno vasco es votando al Partido Socialista, porque las otras alternativas de izquierda tienen ciertas tentaciones nacionalistas y, por lo tanto, entre la patria y la bandera siempre eligen la bandera y no los derechos sociales, ¿no? Por lo tanto, nosotros aspiramos a que en esta legislatura, estemos donde estemos los socialistas, en el gobierno o en la oposición, nosotros siempre vamos a arrimar el hombro en políticas que generen empleo, generen estabilidad y crecimiento económico. Es la principal preocupación de la ciudadanía y, sobre todo, también reforzar la sanidad pública, porque ya nos han anunciado los científicos que pandemias como la que tenemos ahora van a seguir viniendo. Así que tenemos que prepararnos para el futuro, ¿no? Y en eso los socialistas siempre hemos ido de mirada larga, de mirar al futuro y de preparar el futuro, ¿no? Y modernizar Euskadi. Siempre que hemos estado en responsabilidades de gobierno, en el gobierno vasco, hemos tratado de sentar las bases de la modernización de este país en la sanidad, en la educación, en los servicios públicos y creo que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que acelerar muchas de las transformaciones y modernizaciones que teníamos en marcha en los servicios públicos, pues hay que acelerarlos. Se lo voy a preguntar de otra manera. A partir del argumento que usted da, con el virus todavía presente, con el riesgo de un rebrote mayor, ¿eso significa que de momento conviene arriar la bandera? Hombre, nosotros desde luego nunca hemos sido partidarios de los debates nacionalistas. En Euskadi hemos perdido demasiados trenes a lo largo de nuestra historia por enredarnos en debates identitarios, en debates nacionalistas. A la vista está que cuando Euskadi mejor le ha ido es cuando hemos estado centrados en la agenda de los ciudadanos, en las preocupaciones de la gente y creo que ahora las personas lo que tienen son muchos problemas en su día a día relacionados con el empleo, con la vivienda, con la salud y tenemos la obligación y el deber de centrarnos en esas preocupaciones ciudadanas. Nosotros los socialistas siempre lo hemos tenido claro y gracias a eso, bueno, pues Euskadi ha ido avanzando en derechos y en solidaridad. Espero que el resto de partidos también sepan estar a la altura de los tiempos porque son necesarios los acuerdos y entiendo que cuando el Parlamento nuevo arranque, tras las elecciones, lo primero que tendremos que hacer es un gran acuerdo económico y social de reconstrucción de Euskadi para que las políticas principales gocen de un amplio consenso entre la mayoría de las formaciones políticas vascas. Nosotros desde luego vamos a ir a esto con la mano tendida para el acuerdo con todos. Decía ayer la ministra de Trabajo que de manera sistemática, sumando claro las fuerzas, los votos y la representación en Euskadi vienen ganando las fuerzas progresistas. Pedía por tanto un acuerdo entre las fuerzas progresistas. O dicho de otra manera, se venía a preguntar y le he traslado a usted ese argumento. Si sistemáticamente allí ganan las fuerzas progresistas, ¿por qué dar el gobierno al PNV? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es para qué un gobierno y sobre todo un gobierno sobre qué bases. Porque yo a los de Podemos lo único que les he escuchado es hablar de un tripartito, de un gobierno, pero no hablar de políticas concretas. Y también es verdad en Euskadi que además de compartir unas políticas públicas, sociales, económicas, etcétera, tenemos que compartir unas bases éticas sólidas. Es decir, en Euskadi hemos padecido la violencia terrorista durante más de 50 años. Hay muchas víctimas del terrorismo, de la violencia de persecución en este país. Y todavía hay una fuerza política que se sienta en el Parlamento Vasco que no es capaz de reconocer que matar fue injusto, que nunca hubo una justificación para asesinar al que pensara diferente. Y por lo tanto, mientras esto no avancemos en ese camino, pues yo no puedo compartir gobierno, responsabilidades de gobierno, con una fuerza política que no comparte conmigo las bases éticas sobre las que tenemos que construir el futuro de Euskadi. Pero con la que se alcanzó un acuerdo en el Congreso. En fin, en una zona de sombra del que luego se renegó, pero que se alcanzó. Su partido, quiero decir. Sí, sí, sí. Y nosotros pactamos con Bildu políticas sectoriales. Y nosotros, hasta en las épocas más oscuras del terrorismo en Euskadi, que hacíamos política hasta en el último pueblo de Guipúzcoa y de Vizcaya, con muchísimas dificultades, los compañeros y compañeras de mi partido, de concejales, pactaban políticas en beneficio de los vecinos. Bueno, nosotros nunca hemos renunciado a hacer política. Por lo tanto, políticas públicas, políticas sectoriales, acuerdos en el Parlamento, claro que sí. Pero, hombre, cuando constituyes un gobierno, además de una hoja de ruta de programa de gobierno, tienes que compartir también unas bases éticas. Tiene su importancia. Por lo tanto, por eso yo diferencio mucho lo que es la actividad parlamentaria del día a día, en la que, aunque el Partido Popular a nivel nacional reniega de esos acuerdos, bueno, tenemos más de ciento y pico firmas del Partido Popular en el Parlamento Vasco, en esta última legislatura, con Euskal Herria Bildu, en ocasiones pactando políticas y en ocasiones pactando acuerdos para zumbar al gobierno, simplemente. Así que, bueno, yo creo que todos tenemos que ser un poco honestos con respecto a lo que hacemos en las instituciones. Habla de la transversalidad de la política. Supongo que esa es la explicación que cabe dar a que el PSOE en Euskadi gobierne con el PNV, en Madrid con Podemos, que ahora esté negociando con Ciudadanos un probable acuerdo a los presupuestos y que haya alcanzado acuerdos previos con Ciudadanos, pero que a su vez haya negociado y alcanzado también acuerdos con Bildu. ¿Se puede contentar a todos al mismo tiempo? Mire, la política, los socialistas la entendemos como los acuerdos. Es que si en política no estás para alcanzar acuerdos con el que piensa diferente, ¿para qué estás? La política de trincheras del enfrentamiento no conduce a nada, no es lo que necesitan los ciudadanos españoles. Yo, desde luego, cuando escucho los debates que se dan en el Congreso de los Diputados, me parecen muy pobres y entiendo que la gente en la calle, cuando los escucha, pues se desencante de la política porque piensa que estos señores, ¿para qué están? Para insultarse entre ellos, pero se olvidan de mis preocupaciones y de mis asuntos. Y yo estoy para resolverle a la gente los problemas de vivienda, de transporte, de sanidad, para eso estamos. Y, afortunadamente, el Partido Socialista ha entendido muy bien los nuevos tiempos y los tiempos son los tiempos del acuerdo, del acuerdo con todos. Y aquellos que no quieran el acuerdo, pues que se descabalguen. Y ahí estamos viendo, ¿no? Como el Partido Popular, pues nuevamente, como no está en el gobierno, pues no quiere acordar nada. Pero este es el carril central de la política y esto tiene que ser lo normal, lo habitual en democracia, acordar. Le quiero preguntar por otro de los grandes argumentos de estos días. Decía ayer también en este programa, el Endakari, que se siente preocupado y escandalizado por las informaciones que se han conocido estos días sobre la fortuna, el origen de la fortuna y el manejo de la fortuna del Rey Emérito. ¿Qué opinión le merece a usted? Pues yo creo que lo que estamos escuchando del Rey Emérito es muy grave. Y es tan grave que la propia Fiscalía lo está investigando, lo cual quiere decir que la democracia española es una democracia de calidad y una democracia que funciona con sus diferentes poderes y contrapesos. Y la justicia ya juzgó y sentenció al yerno de Juan Carlos I del Rey Emérito y lo tenemos en la cárcel y ahora, pues la justicia está funcionando en la investigación del Rey Emérito. Y eso marca una distancia bastante grande de España con respecto a otros países que tienen monarquías cuyos miembros, bueno, han tenido conductas dudosas que no han sido investigadas ni juzgadas. Entonces, bueno, a mí me parece que esa es la vía, ¿no? Solo una cosa más, si como parece, y las encuestas se aciertan, el PNV gana, incluso con más holgura que en las elecciones anteriores, y si como parece que hay voluntad se intenta reeditar ese acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista, ¿esta vez usted querrá entrar en el Gobierno? Mire, le voy a volver a decir lo de antes. Yo me presento a las elecciones para tratar de sacar el mayor apoyo posible y al día siguiente, si soy la más votada, llamaré a todas las fuerzas políticas, pero si no soy la más votada, pondré mis escaños a disposición para acordar en beneficio de los ciudadanos vascos. Seguro que lo tiene pensado. No, no, no lo tengo pensado, de verdad. No digo decidido, pensado, por lo menos sí. No, no, la verdad es que no. Yo estuve en el Gobierno con muchísimas responsabilidades entre los años 2009 y 2012. Sé lo que requiere, la dedicación que requiere estar en el Gobierno y también sé la dedicación que requiere ser Secretaría General del Socialismo Vasco en estos tiempos y por lo tanto, bueno, pues no es una decisión fácil esa. Y doña Mendía, muchas gracias por habernos atendido en hoy por hoy. Y buenos días. Gracias. 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 Gracias.